Para hacer nuestra receta de hoy vamos a utilizar 250 gramos de harina, también vamos a necesitar azúcar, 4 naranjas que veis ahí atrás, 450 mililitros de leche, 4 huevos, un sobrecito de azúcar bañillado, un poquito de sal y 60 gramos de mantequilla. Para hacer la salsa de naranjas tengo aquí dos naranjas que he frotado ya con el estropajo, las he lavado bien y las he secado perfectamente. Tenemos que quitarle toda la parte blanca, todo lo más que podamos, a nuestras naranjas para elaborarlas mejor. Una vez que he troceado la naranja le vamos a poner 140 mililitros de agua y la misma cantidad, pero en gramos de azúcar, 140 gramos. Lo vamos a tener aquí cociendo a fuego suave, lo mantendremos aquí en torno a unos 15-20 minutos y siempre, de vez en cuando, removiendo. Fuego suave, repito. Después de 20 minutos cociendo, lo apagamos, lo vamos a dejar reposar ahí un poquito. Lo vamos a triturar bien con la ayuda de una batidora y lo vamos a reservar. Mientras se enfría nuestra salsa ponemos en un bol amplio 250 gramos de harina, vamos a poner un poquito de sal y el sobrecito de azúcar bañillado. En un bol aparte vamos a batir los huevos y se los añadimos a nuestra mezcla. Le vamos a añadir también aproximadamente la mitad de la leche y vamos a ir integrando, removiendo, mezclando los ingredientes que tenemos hasta ahora. Vamos a añadirle otra parte de la leche y seguimos. Vamos a ir haciendo así porque se va a integrar muchísimo mejor y vamos a trabajar muy bien la masa de nuestros crepes. Terminamos la leche, hemos integrado la leche, nos queda un poquito para terminar nuestra masa. Vamos a poner no toda la mantequilla, sino 40 gramos, una parte de los 60, aproximadamente 60 gramos de mantequilla que vamos a usar. Vamos a integrarla y ahora sí la vamos a llevar a enfriar. La vamos a tener enfriando por lo menos una hora. Mientras la masa de crepes reposa y también tenemos la salsa a enfriar, vamos a hacer un par de naranjas confitadas. Y van a ser la decoración de nuestro pastel de crepes y naranja confitada. Para ello vamos a trocear, vamos a hacer rodajas estas naranjas. Con hacerlas de este grosor nos van a venir muy bien, nos valen perfectamente. Vamos a sacar unas 12-15 rodajas. Y en una azuela con 100 mililitros de agua y con 100 gramos de azúcar. Vamos a tener aquí 10 minutos nuestras naranjas, nuestras rodajas de naranja, cociendo, ya digo, unos 10 minutos aproximadamente. Las vamos a dar así un meneo de vez en cuando, sin tocar o tocando lo menos posible. Después de 10 minutos apagamos el fuego, las vamos a dejar aquí, que reposen hasta que nos haga falta. Ahora hacer las crepes, ponemos un poquito de mantequilla, un fuego alto, pero no a tope. Ponemos un cazo de nuestra masa de crepes. Lo movemos, movemos un poquito la sartén. Lo dejamos ahí. Movemos un poquito el crepe. Vamos viendo si se va cuajando. Le voy a dar la vuelta ya. En este caso con la ayuda de una tapa. Y ya la retiramos. Esta también la tenemos. Así que así vamos a seguir haciendo por todas. Le podemos dar la vuelta también con la espátula. Ya está. Tengo hechas ya las crepes. Han salido unas cuantas. Luego os digo cuantas. Tengo aquí la salsita de naranja. Que vamos a utilizar ahora inmediatamente. Espero que podáis ver la salsita. Cogido cuerpo. Un poquito más gordita. Esto es lo que vamos a usar. Empezamos a montar el pastel de crepes. En este caso este plato. La parte más honda. Se corresponde con el ancho del crepes. Esto es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner una cucharada. Lo vamos a esparcir bien. Con la misma cuchara se reparte muy bien. Si tenéis algún utensilio que os sirva mejor para este fin. Lo usáis perfectamente. Ya tenemos una. Cogemos otra crepe. Y la ponemos encima. Vamos a procurar que encajen unas con otras. Pero tampoco es mayor problema. Y lo mismo. Cogemos una cucharada. Quizá un poquito más. Lo repartimos. Y así hasta agotar. Voy a poner la última crepe. Esta haría la décima. Y como veis. Se hace en un periquete. Vamos a ponerle el final de la salsa. Se lo vamos a poner todo. Que desborde un poquito. Como tenemos este plato. Que nos recoge bien. Todo el sobrante. Todo el excedente. Vamos a poner toda la salsita arriba. Ahora lo vemos. Para terminar de hacer nuestro pastel de crepes y naranja confitada. Tengo aquí la naranja confitada que habíamos reservado. Y vamos a ponerle la naranja por encima. No vamos a usar toda. Pero vamos a usar más de una naranja. Así. Vamos a rematar poniéndolo un poquito por encima. Así. No le vamos a poner más. El juguito este almíbar que tenemos aquí. Se lo vamos a poner un poquito por encima de las naranjas. Si queréis. Tiene bastante salsa. Esta preparación. Le ponemos así un poquito. Y ya tendríamos este pastel de crepes. Y naranja confitada. Vamos a llevar. La vamos a llevar a enfriar. Para que coja cuerpo. Y luego la vemos. Vamos a cortar una porción. Para que veáis como ha quedado. Se corta muy bien. Veis aquí el corte. La vamos a cortar. Esta porción. Fijaros. Aquí se ven las diferentes crepes. Se pueden cortar 10. Perfectamente. Queda muy jugosa. Está muy rica. Muy jugosa. Con un intenso sabor a naranja. Así que os la recomiendo vivamente. Nada más. Gracias. Gracias.